hola yo soy joaquín yo ariel de habitanica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas que hoy no porque lo que vamos a hacer es mostrarle las como la actualización que les habíamos dicho de las plantitas raras que tenemos o las bueno si las raras que ya teníamos que es lo que sucedió como crecieron las nuevas también que tenemos hace un año exacto hicimos un vídeo que lo dejamos acá arriba en la que les mostramos la incorporación de las plantas las van a ver a todas chiquititas y vamos a ver aquel contraste entre lo que eran hace un año atrás y cómo crecieron ahora además de mostrar las plantas nuevas hay algunas nuevas que se agregaron a la colección y antes de empezar con la bella cadubia les decimos que si les gustan nuestros vídeos le den me gusta los compartan se suscriban más que todo que se suscriban y así también les avisa cuando llegan un vídeo nuevo y tal eso que les sirve a ustedes y no sirve un montón a nosotros así que porfa también les vamos a dejar abajo el cafecito por si nos quieren colaborar bienvenido sea porque siempre necesitamos cositas nuevas para mejorar todos nuestros vídeos así que ahí se los dejamos y seguimos acá la primera plantita que tenemos como ven es la primera que en el otro vídeo vamos a ir en orden y al último las nuevas que bueno dentro lo que creció o sea esto hasta dónde estaba hasta acá nomás cuando les mostramos el otro vídeo se cayeron hojas es común que se caigan hojas de viejas sí porque esta parte ni siquiera está agarrada pero o sea es un monstruo ahora muy increíble mire la planta la agarró el invierno lo cual lo tuvimos que sacar de acá el invernadero porque este invernadero no está como preparado para plantas tropicales tan sensibles como éstas así que nos la tuvimos que llevar adentro de la casa con nosotros que se ve acá en esto o sea acá venía creciendo venía creciendo el invierno deja de crecer esta hoja queda como a mitad de salir y quedó ahí durante todo el invierno todo el invierno recién ahora cuando empezó de vuelta que la pudimos sacar afuera el verano como que volvió a empezar claro siguió tirando una hoja más grande que esta retoma o sea te tiró esta que estaba chica después tira una más grande y después retoma y se fue más grande como que muy rápidamente se puso para mí ya está muy pronto de empezar a tener fenestraciones si la dubia lo que tiene es que cuando se hace más grande pierde todo este estos brillitos que tiene dice y empieza a tener fenestraciones huequitos yo personalmente tengo la esperanza de que no lo pierda del todo ya vamos a dar porque también hace esto la experiencia pero yo creo que en un año más ya va a haber tenido fenestraciones y además como les habíamos dicho en el otro vídeo pusimos una dubia en el muro y ahora está súper bebé está que lo van a ver en el tour de cosa aprendió porque está como creciendo está tirando la primera hoja próxima planta melano crisis como ser que debería decir aquí en argentina pero bueno también hubo drama con esta o sea porque venía creciendo como es como que está dando la vuelta 6 venía que estos son de los tutores que habíamos hecho en aquel entonces ahora tenemos tutores no después lo vamos a mostrar si esto inclusive está hecho con un hierro que se está oxidando se está re mal hecho esto esta era la última hoja grande que nos había dado si acá se ve como se es como que se pudrió esta planta directamente de vuelta cuando llegó el invierno hubo problemas lo que tuvo bueno de esto está también es una planta que nos tuvimos que llevar adentro nuestra casa porque acá en el invernadero empezó a desmejorar muchísimo acá caen hiladas estamos en córdoba argentina y es muy frío el invierno e incluso en este invierno no cayeron heladas pero lo que pasa es que ya a una temperatura de 10 grados a esta planta ya no le gusta nada lo que tiene de bueno de haberse muerto este este como este crecimiento acá es que empezó a salir una día por acá y otra día por acá entonces ahora tenemos dos días está buenísimo eso queda más lindo porque es como que está más tupido de hojas miren lo que es lo que son como los nuevos crecimientos y ya está bastante bastante grande las hojas nuevas y ya está tirando otra hoja más tan grande aferrado también está lindo lo tenemos que cuidar en el invierno nuevo para para que no le pase pero está increíble de bello el melanocryson está muy lindo esto le queríamos mostrar que son las raíces del melanocryson saliendo por todos lados porque eso para esto sirven los tutores porque los tutores que generalmente se comercializan no sirven para que la planta se agarre estos como son de musgo espagnum y los regamos por arriba esto está siempre húmedo entonces la planta tira sus raíces aéreas por dentro y se va cerrando y va tirando cada roja más grandes y demás para y miren lo que es increíble estaba súper chiquito tenían dos hojas no sé si se acuerdan pero bueno creció tuvo también pensemos que no tuvieron un año entero de crecimiento tuvieron seis meses de crecimiento o sea menos porque solamente en verano volvieron a retomar el crecimiento igual está me parece que no lo llevamos adentro porque esta no es como tan sensible como la dubia el melanocryson que a partir de los 10 grados para abajo ya está incluso me parece que de las heladas que cayeron todos no desmejoró nada pero si se puso en stand by paro de crecer bien lo que es esto y me están empezando como a salir ya tiene como él está adulta o sea miren como acá empezó a tener los huecos ya está bastante bastante adulta a ver se las voy a miren como todos esos huecos que tienen por allí no sé si se llegan a ver que son muy bonitos como que le dan un no sé que a la hojita se es cómoda así la hoja que eso tiene alguna función de algo pero bueno el epipremium pinatum y como les dijimos en el vídeo no sé si han visto en otros vídeos que nosotros contamos de que muchas veces estas administraciones sirven para el viento para las claras para mí está puntitos lo que tienen es esto para mí simulan la mordedura algún bicho o alguna enfermedad por lo que los depredadores no se le van a querer comer para mí no lo sabemos igual pero tiene toda la venta y como les dijimos hicimos reproducción de ésta tenemos muchas reproducciones estamos a punto de venderlas en la tienda a todos los hijitos porque la verdad que una planta que en cuanto agarre empieza a crecer a crecer o sea cada vez tira una hoja y se termina de endurecer una hoja y tira la otra es como muy linda la planta lo que tiene era genial esta planta es que al diferencia de por ejemplo el melanocrysion como vimos o la montera dubia que por ahí el espacio interno darás es largo ocupan mucho espacio hasta que sus hojas sean más grandes como está el espacio interno es muy compacto rápidamente y sin ocupar casi nada de espacio porque o sea la parte que está ocupado el tutor es esta cosa hasta acá creció nada más pero las hojas son y un montón esas porque crece tan compacto está que es como que rápidamente se pone muy tupidas 8 va a 8 hojas o sea 8 hojas dio y no creció nada de tutor nada imagínense cuando llega acá arriba o sea no 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 siguiente planta el filodendron berrocosum como podrán ver ahí lo que es esa hojita este no es el filodendron berrocosum que vienen ustedes a veces se murió también con el invierno medio como que se pudrió porque bueno también cuando viene el frío no solamente les afecta el frío sino que tuvimos que pasar plantas adentro adentro hay mucho menos luz que adentro de un invernadero entonces también se empezó a estabilizar el tema del agua más pasaron cosas lamentablemente este es uno que compré yo ahora hace unos meses lo pusimos en los nuevos tutores que tenemos nosotros que son tutores que son modulares para que vieron que los otros queda todo el tutor pelado para arriba con estos a medida que va creciendo la planta en castra otro otro tutor y así te evitas como tener todo el tutor pelado por suerte este es aprendido a habitan si lo pueden conseguir en la tienda le dejamos el link abajo de los tutores esto se puede enviar a todo el país porque es un accesorio digamos así que si fuera argentina y lo quieren comprar también podemos charlar lo van a tener que escribirnos igual porque no por la tienda no no se puede si pero lo vemos si les interesa lo vemos y bueno nada este tiene que prender va a estar va a estar bueno es un filo adentro que quería mucho increíble este punto lo vieron ustedes ustedes lo vieron pueden verlo de unas hojas de rosa tremendo no increíble yo creo que ya estamos en condiciones de hacer un vídeo de cuidados del pink princess a veces tenemos la planta tienen por acá atrás las raíces o sea esto me encanta verlo miren estas son las raíces o sea atraviesan y salen por todas partes está como locos pero bueno increíble no paro de dar o sea una hoja atrás de otra vez que está dentro de la casa a diferencia de los otros tenemos una half moon perfecta la half moon es cuando es mitad rosa mitad verde ha dado buen variegado bueno es increíble esta planta a diferencia de las otras está estado constantemente dentro de la casa vamos a hacer un vídeo sobre el cuidado pero ya te da que no hace falta que tenga una humedad muy elevada en nuestra casa no tenemos una humedad tan elevada y le fue bien o sea la clave es el tutor para sí bueno la podríamos dar limpia un poquito porque estoy viendo lleno de tierra para el vídeo pero bueno bueno nada está increíble quiero aclarar que gracias estás así de grande y todo gracias a los tutores son súper importantes para que una planta se nos ponga así de linda este fue el prototipo por eso es blanco porque ahora los hacemos de color transparente el siguiente que sigue en la altura aunque no sabemos que actúrio mera y es el oxycarpon eso gracias a ustedes porque les preguntamos si alguien lo sabía y ustedes nos dijeron que al turio mera está ahí en el muro está ahí así que ya lo vamos a ver como insert para mostrárselo bien es como decíamos tenía pinta porque decíamos que tenía pinta de tirar hojas enormes es así tiró hojas enormes lo pusimos en un muro y está bello después cuando hagamos el tour del muro que se lo vamos a hacer mostrándole cada una de las plantas que tenemos lo vamos a mostrar en detalle quería como aclararles que los anturios nos sorprenden porque son plantas como bastante fáciles de cuidar aunque nosotros pensábamos que de repente ahora tenemos un montón de anturium y son como bastante sencillos está bueno son plantas como redes resistentes nos gusta la calatea orbiforia ahora que también es una que la pusimos en el muro se la vamos a mostrar bien en esta pp se la vamos a mostrar bien en los insert esta sufrió mucho porque en invierno como la habíamos planteado en el muro en invierno murió después empezó como está como una parte medio oscura del muro entonces en cuando empezó a hacer calor y empezó a brotar el empezaron se empezó como medio cada pudrir entonces después la cambiamos del lugar todo pero ahora se puso re lindas tirando hojas a full linda las hojas lindas lindas teníamos otro filo dentro que no sabemos cuál era vimos que es el grassy nervium nos pusieron ustedes en los comentarios así que gracias y lo tenemos en el muro ya está aferrado tiró tres hojas y está por tirar otra hoja más está bastante grande es muy parecido a longifolia pero no es en longifolia se lo vamos a mostrar también en el tour del muro ahora vamos con el josé bueno este es como una de las plantas más preciadas que tenemos porque al menos acá en donde nosotros vivimos como no hay es muy cara no lo sabíamos nos enteramos hace poco que miren lo que está o sea estamos chochos también con esta planta nos damos cuenta también que es increíble también nos damos cuenta que es una planta que crece muy compacta también pronto vamos a poder hacer un vídeo sobre cuidados del josé bueno porque ya le casamos la onda con bastantes cuestiones ya están dando él ahora está bellísimo así que bueno este es el cuento josé bueno ya siguiente planta una montera hola acerca de la lechería bueno se la habíamos mostrado antes tenía una sola hoja hasta le costó agarrar le costó porque venía y como que nunca agarraba pero bueno ahora agarro y también es una planta que crece como bastante compacta eso nos gusta porque no se está llenar de tutor para que empiece a crecer linda si va a seis hojas o sea está por seis hojas está por tirar la séptima y no lleva a ver agarrado justo al mitad del tutor o sea que esto me dice que va a tener como 12 hojas y recién va a llegar a la punta del tutor está buenazo está muy bueno sí y tiene al principio cuando sales como medio crema el variegado y después cuando se va o sea cuando se va haciendo más madura la hoja queda como de blanco 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 tiene muy buen variegado es muy bonito hasta la mano yo ya quiero que sea gigante y tiene fenestraciones y esta tira claro cuando se hace gran y tiene unas centraciones bellísimas y se ve que se aprendió bastante porque se ven bastantes no se va a ver ahí pero hay como bastantes raíces a la maceta así que ya nos despreocupamos hoy aprendió a estar ahí está por ahí ahora no se le ve mucho el atractivo porque parece un potus mi hermana magalí que vive en méxico que desde allá cuando fui fue que trajimos esta hijo subo no y el segundo bloque se lo vamos a mostrar ahora y mi hermana eran muy chiquitas las tres plantas entonces mi hermana era como son todos por tus besos porque salieron tan caros y yo no entendía pero esto tiene mucho potencial se estamos a ser a tampoco hay por estos lados mi preferido está tan saluda hola hola esto es divino este es el cebo blue es un epipremnum igual que el potus y creció increíble a diferencia de las que les tienen todo lo que viene creciendo y todavía sus hojas son chicas digamos y sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo o sea que no sé vamos a tener un millón de de piezas del tutor y todavía va a seguir así el maldito pero lo amo igual creció muchísimo creció muchísimo miren esta última hoja miren se las voy a acercar para que vean lo que es esa última hoja el color que tiene el azulado es muy bello como les había dicho en el vídeo que habíamos hecho antes mostrándoles estas plantas lo que me gustó mucho esto es ese color azulado que tiene en las hojas me encantan las plantas que tienen así como un colorcito distinto bueno por eso se llama cebo blue no estamos haciendo ir como en ese para que justamente si esto hubiese ido todo derecho nos hubiese consumido que capaz que la deberíamos haber hecho que gire así alrededor del tutor y capaz que hubiese como también utilizado como mejor todo el espacio pero bueno está así diosa total ya no veo las horas también de que sea gigante y restricciones este es como cuando se hace grandes parecido al epipremnum pinatum que les mostramos es como muy parecido lo que no sabemos es si va a mantener el color azul y se va a volver verde y ya estamos por reproducir así que dentro de unos meses va a ver en la tienda cebo blue acá disponible para todos ustedes acá tenemos esta señorita hermosa la painting lady 20 lady 20 que tiene como todo un variegado amarillo esta y tiene todo el tallo y el pezziolo rosado yo creo que por eso se llama como un 20 en ley en inglés es diosísima esta esta le costó muchísimo muchísimo la tuvimos que sacar en un momento y pasarla a otro sustrato y medio que hacer una terapia porque no nos retomaban nos retomaba se venía como ya para viendo pero bueno la cambiamos de sustrato la pusimos en otro lado también como en una maceta más pequeña porque a veces estas macetas son como muy grandes para plantas muy pequeñas y como que bueno por ahí si está demasiado húmeda la tierra bueno nada ahí fue tuvo su terapia intensiva la chabona retomó y ahora está adiós a total retirando o sea pues no tiró dos hojas tres hojas pero lo hizo muy rápido eso es lo que pasó en muy poco tiempo para mí una full ella extra su primera con la que vino no las primeras hojas con las que vienen no están ya murieron no no esta es la última del corte viejo ya veis y ahí tiene como una hoja muerta pero bueno esto ya vamos a ver en el vídeo que hagamos de acá un año a ver cuánto creció esta pero para mí va a crecer bastante y es muy bella es muy vistosa la hoja también tiene como esta particularidad de que pareciera que crece bastante compacta así que bueno la vamos viendo muy linda ella bueno acá tenemos este bebé muy chiquito que recién ahora se está recuperando porque también le pasó mal sí es un anturium magnífico magnífico me parece que es que creo que es la anturio magnífico un verde estos anturio se hacen gigantes son muy muy grandes este un bebé muy chiquito pero como se murió el crecimiento inicial ahora está como tiene el crecimiento de punta y dos crecimientos vital laterales que va a hacer que después se ponga como muy bonito mire es muy chiquitito no se llega a ver realmente lo lindo que es ahora se lo es sano y se lo ve bien pero venía muy mal o sea casi se nos muere este ahora viene joya y bueno esperamos que siga así no parece interesante pero ya van a ver lo que se va a transformar sí sí bueno otro anturium acá ahí este es muy bello chicos miren lo que es de apariencia pareciese como un filodendron como como crece generalmente los anturium son como más arrocetado y este crece hacia arriba como un anturi como si fuese un filodendron llegó ya se prendió llegó bastante grande y ya se prendió acá del tutor y ya tiró una dos y está tirando su tercer hoja miren lo que es todas las plantas que sean así como bien abiertas como con mano si con manito me vuelven loco esto es una belleza una belleza hacía mucho que quería como un anturium que sea así más como de manito el petero dactil también me gusta mucho que no tiene manitos pero tiene así como y lachas les diría ese todavía no lo tenemos pero ya les vamos a mostrar uno que es bastante parecido y bueno y tenemos esperanzas también de traernos de otros lados unos también así que son bien manitos pero bueno son muy caros así que bueno si estamos ahí viendo y tenemos este anturium que tiene una sola hojita nada más que es como medio azul no sé si se debe haber como azul metalizado este es bello también bello bello porque no sólo que crece así como finito sino que tienen mucha textura en la hoja también le viene medio como como costando siento que lo deberíamos se plantó como ahí y siento que lo deberíamos haber plantado desde acá este crecer es una palma tiene tres deditos así es muy bello también y crece hacia arriba como el otro anturium que mostramos recién son de las nuevas vamos a ver estos son como lo que les mostramos el año pasado al principio que eran una sola hojita chiquito y ahora en que terminen un año y tenemos acá este anturium macro lo vio que este es bellísimo es bastante parecido al petero dactil pero es como no tiene tanto esa hilacha así que cuelga bueno este no sabemos bien qué le pasa no sabemos si tiene como un virus una bacteria porque ven como salen las hojas medias como con esa deformes como con esos huecos medias arrugadas estamos ahí como que no sabemos qué vamos a hacer con él ahora creciendo otra y esta hora o se la han mordido pero no sabemos si pasó eso porque nos damos cuenta que el macro lo bien les encanta así las babosas ya los bichos bonitas entonces cada vez que nos crece una hojita como acá viene un bicho y nos la muerde entonces no sabemos si esto es que nos la mordió un bicho o es este virus estamos intentando que alguna hoja nos crezca sana para saber y no lo logramos porque ya está el amor de un bicho esas fueron entonces las plantas nuevas que tenemos que las plantas nuevas que tenemos como entutores pongámosle de esta forma entutoradas que como para reproducir más adelante porque en nuevas hay muchas y las van a ver cuando veamos el tour de interior y cuando veamos el tour de el muro bien gracias por vernos chiques y bueno nos vemos la próxima nos vemos adiós